Solo cuando las crisis y el dolor de sus víctimas han expuesto públicamente a una estructura encargada de proteger de manera sistemática a un montón de pedrastas con sotana. Cuando la misión Chicluna Bertomeu, enviada por Bergoglio el año pasado a Perú, me entrevistó siendo yo el primer denunciante y una víctima de violencia física, psicológica y sexual, reconocida no solamente en mi país, sino en todo el mundo por estas denuncias, no me hicieron una sola pregunta sobre la violencia que había sufrido, ni sobre lo que yo había sido testigo. Solamente me preguntaron por el dinero del sodalicio. Así que ahí vemos por dónde va la cosa. Agárrense, porque el shock, yo no sé si están preparados para el shock, de quién fue el que le dio forma canónica al sodalicio dándole el poder que tiene hasta la actualidad. Para que vean ustedes, mi lucha solitaria, que nadie me hacía caso cuando salió el libro y se dieron cuenta de que si era verdad lo que yo estaba diciendo y que en realidad era mucho peor que lo que yo había dicho, me comenzaron a buscar y a mí me entrevistaban un promedio de 10 medios de comunicación por día. No solo peruanos, sino el extranjero durante dos meses consecutivos. Sonoro ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Buenas, buenas amigos, bienvenidos a su domingo de noina misa. Hola, yo soy Bobby y estoy contento de estar aquí con mis amiguitos, como siempre, comenzando por... Hoy no tengo objeto de tamaño normal. Ah, no, sí, mira, tengo una... Una cosa de píldoras. Ahí está. Tamaño normal. Ok. Un blister, ¿cómo se llama? Un blister de píldoras, sí. Este, comenzando, les presento primero al primer abogado del diablo, Alejandro Vázquez Aspiliuqueta, luciéndose increíble merch. Vean nomás cómo se le pega a su musculoso cuerpo. Y saliven ante la deliciosidad de ese señor. Gracias por todos los mensajes eróticos que recibo. Pueden seguir enviándolos, que me hacen muy bien. Mientras sean sin imágenes, por favor, sin imágenes. Yo estoy muy contento porque siento que si bien va a ser un episodio muy duro, hay una luz de esperanza que pocas veces aparece en este episodio y eso me gusta. Yo quiero, antes de empezar, he tomado la decisión de que voy a usar el merch de Chunchos en todas las grabaciones de aquí en adelante, así que tengo toda mi pilota de merch ahí. O sea que nunca me va a faltar. Eso, eso por un lado. Y llegamos a los 90 mil suscriptores en YouTube, amigos. Nos faltan solamente 10 mil para llegar. Yo quiero decirles que MrBeast, que tiene un montón de denuncias por estafa y por encubrir abusadores, ya tiene millones de placas. Yo quiero decirles que Luisito Comunica tiene millones de placas y nosotros no. Entonces, ustedes noten lo que están haciendo mal y cámbienlo, por favor. Este, porque hace mucho que no les hablo de esto, pero yo quiero que lleguemos a los 100 mil. Yo creo que después de este episodio van a llegar a los 100 mil. ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Me gusta! Me gusta ese invitado. Yo creo que hay un poquito de ADN argentino en este invitado, me parece. ¡No! ¡Otro más! ¡No! Ya lo percibo, ya lo percibo. Mientras más uno se acerca al cono sur, más así se pone, ¿entienden ustedes? Es así esto. Sí, es verdad. Pero vamos a seguir, seguir adelante, por favor, Roberta. Claro que si continuemos presentando a los co-anfitriones, les presento ahora a nuestro Rayo McQueen de esta carrera llamada Erejes del Podcast, Alejandro Durán Araña, el Corsario. ¿Cómo estás, mi Bobby? Muchas gracias por esa presentación. Sí, muy cuchao. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué buena presentación! Me gusta mucho el tema de hoy porque es un tema actual que no es común en Erejes, pero a veces se da. Y es un tema actual y no actual. O sea, hay de todo aquí. Sí, o sea, actual entre comillas porque... Actual entre comillas por la noticia. Unos 20 años, ¿no? Empezó a salir a la luz, 50. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además que nos acompaña un pilar de todo este movimiento de denuncias que ha habido. Así que, por favor, dale para adelante. No sin antes decirles que vayan a chunchos.mx a comprar el merch que trae Vasco, el merch que traigo yo. Y Bobby hoy nos falló, pero bueno. Traigo la tanga oficial. Finalmente se pone. La tanga oficial la trae. Vaya y compren las bolsas, tazas, playeras, sudaderas, gorras, en fin. Chunchos.mx se los dejamos en la descripción. Súper. Bueno, ahora sí, pasemos con nuestro invitadaso del día de hoy. Hoy tenemos al primer denunciante de los abusos en el sodalicio de vida cristiana que comenzaron en el año 2000, presidente, fundador de la Red de Sobrevivientes Perú, vicepresidente, cofundador del Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe, José Enrique Escardo Stek. Gés para los amigos. ¿Cómo estás, querido Gés? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en un programa tan interesante como el suyo que han hablado mucho de él en distintos países. Ay, qué bueno. Qué bueno. Espero que bien. Si no, no estaría acá. Oigan, ¿qué les parece si antes de comenzar, me gustaría destacar algunas cosas que estuve dándole vueltas en mi cabeza desde que supe que íbamos a hacer este tema? Por favor, cosa de adelante. Igual lo vas a hacer, así que. Sí, igual me va a valer. Si no es como que tengamos opción. No, te decimos, no, vamos con otra, con no. No, bueno, gracias. Es una realidad que este proyecto llamado Herejes del Podcast durante cuatro años ha intentado informar de manera muy particular, entre otras cosas, el daño social que generan las sectas. De igual manera, hemos buscado que cada tema que tocamos encontrar el punto medio. Algo interesante que me ha pasado a mí, y estoy seguro que a mis compañeros también, que también lo han sentido, es que la mayoría de las veces que no encontramos el punto medio simplemente está ausente es porque estamos frente a una desgracia que no acepta tonos de grises. El pasado 9 de agosto nos levantamos con una noticia que a muchos nos tomó por sorpresa y es que, por decreto del Vaticano, el señor Luis Fernando Figari Rodrigo, cofundador de la Sociedad de Vida Apostólica Soladitium Cristani Vitae, quedaba expulsado de las filas de la Iglesia Católica. Una noticia que llega tarde, solo 24 años tarde, una expulsión que solo se da cuando los crímenes perpetuados por los miembros de la Iglesia Católica y solapados por ella misma comienzan a generar estragos en su propia institución. Solo cuando las crisis y el dolor de sus víctimas han expuesto públicamente a una estructura encargada de proteger de manera sistemática a un montón de pederastas con sotana. Empatizo contigo, José, ya que entiendo desde mi trinchera tu lucha y tu dolor, tu decepción y el coraje con el que enfrentas esta búsqueda de la justicia, bienvenido a Esta Tu Casa y espero que el episodio de hoy te dé un poco de esperanza al darte cuenta que tienes a tres pasajeros más en el vagón de tu tren. Es un placer tenerte aquí y pues me gustaría que nos contaras sobre ti, sobre lo que has vivido, sobre lo que han sido estos últimos días. Sí, bueno, muchas gracias. Primero quisiera aclarar, precisar algo que dijiste. Luis Fernando Figari ha sido expulsado del Sodalicio, que es la organización que él fundó. El fundador del Sodalicio ha sido expulsado del Sodalicio, pero él sigue perteneciendo a la iglesia católica y es más, sigue en Roma. No ha sido puesto a disposición de la justicia ni nada. De hecho, no lo hicieron ni dejar la casa de retiros en la que se encuentra, la casa de ejercicios espirituales en la que se encuentra. Por el momento no sabemos si es que ya ha sido mudado de la casa del Sodalicio, en la que estaba en Roma. Imagino que no todavía. Y supongo que si lo mudan va a ser a otra casa que no sea de propiedad del Sodalicio, pero que se sea pagada por alguien del Sodalicio sin que se vea que es del Sodalicio, que es lo que a los que no tienen acostumbrados. Pero bueno, esta noticia obviamente nos cogió por sorpresa. No es la primera noticia este año en la que un miembro importante del Sodalicio se ve involucrado. El Vaticano ya había solicitado la renuncia del arzobispo, ex arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Aguren, que es uno de los que yo denuncié en el año 2000 como un abusador. Yo lo llamaba psico abusador, porque los abusos que cometió conmigo fueron psicológicos y físicos. Pero bueno, lo mandaron a su casa y él está ahí en su casa, en una casa del Sodalicio. Y este segundo es al fundador, que definitivamente es un golpe grande para la institución, pero también es una forma de típica, es un modus operandi típico de la iglesia católica, que es vamos a agarrar a una persona, lo vamos a poner como chivo expiatorio, que cargue todos los males y todos los pecados y todos los delitos, lo sacamos y la organización sigue andando como si no pasara nada. Entonces eso es una táctica. Adentro de Sodalicio todavía hay muchos abusadores, hay muchos denunciados y hay muchas víctimas y hay muchas posibles víctimas también. Entonces en verdad lo que se ha hecho es simplemente una lavada de cara de estilo marketing que nos tiene acostumbrado el Papa de Regoglio. Y en verdad esto no es ninguna señal de justicia, por lo menos si se queda ahí. Si comienza a avanzar y comienzan a haber otras cosas, ahí podríamos decir algo. Pero hasta este momento yo lo veo como simplemente una estrategia de marketing y encubrimiento un poquito distinto. Hay periodistas que especulan con que probablemente, pero no sé de dónde tienen la información, con que en los próximos meses llegaría el cierre del Sodalicio por parte del Vaticano, la quita de la autorización para seguir actuando dentro de la iglesia católica. Sí, el término que usan en el Vaticano para eso es la supresión. Eso es suprimir al Sodalicio. Siendo la iglesia, hablar de supresión son muchos años de suprimir de otra forma. Exactamente. Pero bueno, eso no son. Esas especulaciones están basadas en deseos, no? Ellos quieren que pase eso y quisieran que pase eso, no? Pero yo no he visto ninguna señal de que eso vaya a pasar. Puedo equivocarme, me he equivocado varias veces en este, en estos 24 años con cosas que han pasado, pero conociendo a la iglesia católica, yo creo que para que ellos supriman al Sodalicio, primero tendrían que encontrar dónde está todo el dinero del Sodalicio que ha sido sacado del Perú. No? Ok. Y si no tienen el control de ese dinero, que son miles de millones de dólares, la iglesia no va a suprimir el Sodalicio, porque, por ejemplo, podría votar a un expulsar a un cura, expulsar al otro, expulsar al otro a varios abusadores. No, pero ellos tienen propiedades y tienen el dinero a su nombre. Entonces ellos se irían con ese dinero y la iglesia se quedaría sin nada. Entonces obviamente hay una cosa que les quiero contar, que no lo he contado públicamente. Nunca lo voy a hacer a través de su de su podcast. Es que cuando la misión Chicluna Bertomeu, enviada por Bergoglio el año pasado a Perú, me entrevistó siendo yo el primer denunciante y una víctima de violencia física, psicológica y sexual reconocida no solamente en mi país, sino en todo el mundo por estas denuncias. No me hicieron una sola pregunta sobre la violencia que había sufrido ni sobre lo que yo había sido testigo. Solamente me preguntaron por el dinero del Sodalicio. Así que ahí vemos por dónde va la cosa. Wow. Ok, ok. Y además para una cicluna que estuvo muy activo tuiteando sobre las Olimpiadas y sobre los espectáculos que se presentaron, como lo decía en un video en redes sociales, debería de haber puesto más atención en estos casos. Sí, totalmente. Bueno, sí, yo no sabía que cicluna tenía este Twitter en la reunión que tuvimos. En la reunión que tuvimos y los invito a buscarlo en mi Twitter. Está ahí. Yo me presenté con un documento de cinco páginas que se los leí en la cara y a los dos mirándoles a los ojos. La primera oración de ese documento decía yo no les creo a ustedes. La segunda oración decía yo no les creo al que los envió por el Papa y luego fue una recatafila de decirles que ellos eran los representantes de los delincuentes y que ellos no podían juzgar a nadie y que yo no creía nada y que no tenía ninguna esperanza ni antes, ni durante, ni después de que vayan a hacer algo. Y se lo leí en su cara y después se lo firmé y le dije llévenselo al Papa. Hay que tener en cuenta que el único juicio que se ha hecho con separación de poderes en la historia del catolicismo fue cuando Poncio Pilato condenó a Jesús. No, a partir de ahí siempre es la propia iglesia la que juega fiscal, ejecutor y así salen las cosas. Sí, pero acuérdate que Poncio se lavó las manos y en realidad lo terminaron jugando. Fueron los mismos judíos, ¿no? Los judíos, sí, bueno. No fueron católicos, o sea, hubo separación de poderes al menos. No existía, güey. Yo quiero poner un poquito de contexto porque nos lanzamos a hablar del sodalicio. Seguramente va a haber mucha gente que esté cliqueando acá, sobre todo de Perú y los países donde es más poderoso el sodalicio, interesados, pero también hay un público de herejes y hay un público en general que no conoce y no tiene por qué conocer. Entonces el sodalicio es una sociedad de vida apostólica, es decir, no es una congregación en la que necesariamente son religiosos. Puede estar conformada por laicos y por religiosos. Ese es el caso del sodalicio. De hecho, su fundador sigue siendo un laico que hizo, esto lo voy a decir con todo el cinismo del mundo, un voto de castidad. Evidentemente la castidad es tener sexo consensuado. Esa es la castidad respecto de la cual él hizo voto, de los abusos sexuales a menores y a personas indefensas no entra dentro de la castidad para él y para muchos de estos monstruos. Es una comunidad perteneciente a la iglesia católica. Fue fundada en Lima, Perú, por el expulsado ahora Luis Fernando Figari el 8 de diciembre de 1971. Adquirió su forma canónica actual. El público de herejes se va a sorprender. Estén sentados, yo necesito, me voy a tomar un segundo para que el público de herejes esté sentado. Si hay un maranal cerca, agárrense. Sí, agárrense, porque el shock, yo no sé si están preparados para el shock, de quién fue el que le dio forma canónica al sodalicio dándole el poder que tiene hasta la actualidad. ¿Están listos? Juan Pablo II. No puede ser posible, güey. Sí, 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 si no hubiera existido Hitler, la peor persona del siglo XX. Solo por eso está peleando ahí. Sí, pero bueno, el 8 de julio de 1997 está compuesta por, como les decía, laicos consagrados. Esa es la diferencia. Son laicos que hacen votos, pero no son ordenados y también sacerdotes. De hecho, ordenó a su primer sacerdote el sodalicio a los pocos años de existir. Se llaman a sí mismos sodalites, viven los consejos evangélicos haciendo compromiso perpetuo de celibato y obediencia. Este grupo inspira sus ideas en Guillermo José Chaminade, en Ignacio de Loyola, de quien ya hemos hablado, en herejes, en diversos padres de la iglesia, en la escuela benedictina y en la escuela francesa de espiritualidad, de quienes alguna vez tenemos que hacer un episodio, tales como el cardenal Pierre de Berdoul. Y un poco en contrapeso contra la teología de la liberación, ¿no? Sí, yo leí eso. Sí, totalmente. Totalmente. No un poco, no un poco. En realidad, el sodalicio nace para ser un contrapeso de la teología de la liberación, porque la teología de la liberación también nace en el Perú, ¿no? Padre Gutiérrez, un padre peruano que es el fundador de la... Entonces ellos consideraban que eso era el comunismo dentro de la iglesia y tenían que hacerle el contrapeso desde un catolicismo mucho más de derecha y más conservador. Sí, en la época en la que estaban los lefebranos y otros grupos que ya la iglesia los iba a expulsar, entonces necesitaba a sus propios grupos conservadores adentro, que ya tenía, por supuesto, la enorme mayoría. Y a todos, mientras Juan Pablo II fue papa, los encumbró a los lugares más altos de la iglesia. Para que se den una idea, y nosotros tampoco te creemos nada, Francisco, y lo hemos dicho reiteradamente, Bergoglio es un mentiroso y una bolsa de humo. Esta organización, para los que ya escuchan herejes, se asimila en cuanto a qué es a los Kikos, ¿ok? En cuanto a qué es un grupo de laicos consagrados, que también tiene sacerdotes, o sea, para que se den una idea, a grandes rasgos, ¿ok? Solo que los Kikos, Bergoglio los ama y va a sus encuentros gigantescos de comunidad. Es que de ellos sí sabe dónde está la plata. De ellos sí sabe dónde está la plata, porque Kiko la maneja más organizadamente. Bueno, la organización del sodalicio es profunda verte vertical. Hay un superior general que es elegido cada seis años. El actual es un colombiano llamado José David Correa González. El gobierno se entiende como un servicio, un servicio con mil millones de dólares, como dice GES, y tiene lo que se llama, y yo quiero, ahora voy a pasar a una pregunta sobre esto, la familia Sodaité, que es el conjunto de personas, instituciones y obras que se adhieren a la espiritualidad del sodalicio y que probablemente, como ocurre en el Opus Dei, se encargan de que esté bien cargadito de dinero. Yo, lo que te quiero preguntar, GES, habiendo hecho esta introducción, no sé, chicos, si quieren agregar algo a la introducción. No, creo que abarcaste lo principal. Lo que quiero preguntarle a GES es cuál es el grado de trascendencia social y política histórica y actual en Perú del sodalicio, como para entender cosas como que los periodistas que publicaron un libro, que me lo acabo de comprar, quiero que sepan, me lo compré en estos días cuando empecé a investigar, casi van presos, por ejemplo. ¿Qué tan grande es el grado de penetración y de trascendencia social del sodalicio en el Perú? A ver, una parte importante de esta historia es el tema de las denuncias, ¿cuándo comienzan las denuncias y cómo se van derivando? Bueno, como ustedes lo han dicho en la presentación, las primeras denuncias las hago yo a través de la revista Gente de Perú, que era la revista de mi padre en la que trabajé un breve periodo de tiempo y yo tenía una columna que se llamaba El quinto pie del gato. Y ahí comencé a denunciar en el año 2000, en seis columnas, una cada semana, los abusos físicos y psicológicos que yo había sufrido porque no tenía todavía conciencia de la violencia sexual. Ustedes saben que a veces eso puede tomar muchos años en que uno se cuenta o entienda qué fue lo que pasó. Entonces ahí lo que comenzó a pasar fue que el sodalicio no era conocido. El sodalicio era una organización casi, digamos, elitista, que solamente entraba en colegios de clase alta o media alta buscando chicos como lo era yo, que eran de familias adineradas o de familias de alta sociedad con padres empresarios, millonarios algunos, muy conocidos, porque obviamente con eso ellos estaban buscando la simpatía de esos padres y que finalmente ellos pudieran darles su dinero, donarles y tener un poder económico y luego obviamente también un poder político, que es algo que siempre buscaron. Entonces estas denuncias comenzaron en el año 2000 solitarias, nadie hizo caso, todos pensaban que estaba mintiendo, el sodalicio tenía mucho poder, como les digo, y se movía en esas esferas y obviamente comenzó a mover a esas personas para tratar de que yo perdiera trabajo, de que no pudiera tener ningún tipo de contacto social con las personas y comenzaron a hacer toda una campaña de desprestigio para, digamos, silenciar mis denuncias. A raíz de esas denuncias comenzaron a tener problemas en algunos de los colegios donde habían entrado y salieron de varios colegios, fueron echados. Eso fue como la primera bomba atómica para ellos. Luego pasaron los años y no había, en el año 2001 hubo un reportaje televisivo en el cual me entrevistaron también, lo pueden ver, está en YouTube, en el programa Entre Líneas de Canal N de Perú. Y ahí también hubo un gran problema, amenazaron de muerte al chico que había hecho el reportaje, un montón de problemas, entonces de ahí lo pararon. Y de ahí eso siguió hasta el año 2010. En el año 2010 se filtran a la prensa, a un diario y a una revista, se filtran las primeras denuncias de violencia sexual del número 2 del sodalicio, Germán Doir, que había sido la persona que cometió los actos de violencia sexual contra mí y que yo no había entendido porque eran tocamientos y no entendía que eso podía ser un abuso sexual. Se retraba en detalles, al solo efecto de poner contexto, ¿qué edad tenías vos cuando ocurre eso? 16 años. Ok, perfecto. Pero a mí me captan en el colegio en sexto de primaria, o sea, aquí en el Perú eso es más o menos a los 12 años. 12, 12 años. Sí, similar a México. Entonces, bueno, salen estas denuncias y lo primero que pasa obviamente es que comienzan también a atacar a las personas que habían hecho estas denuncias. Y en el año 2010 ya estaba en proceso de beatificación Germán Doir en el Vaticano. Ya se había iniciado porque él murió en el 2001. Entonces, justamente en ese proceso de beatificación, cuando estaban investigando, Rocío Figueroa, que es la persona que fue encargada por Luis Fernando Figari para investigar, recibe las primeras denuncias de abusos sexuales de Germán Doir en esa investigación. Ella se las presenta a Figari y le dice, mira, esto es lo que ha encontrado. Figari le dice, bueno, no, las guarda por ahí, la manda a ella a estudiar a Roma, la saca a la investigación y le comienza a hacer también una contracampaña en el sodalicio para decirle de prostituta para arriba. Y de ahí, en el 2010, ya Figari se da cuenta de que si habían salido las denuncias de Germán Doir, lo siguiente que iban a salir eran las denuncias suyas. Entonces él renuncia al cargo de superior general y se va del Perú. Y ahí, en el 2011, salen las primeras denuncias públicas de violencia sexual de Figari. Luego, en el 2015, aparece el libro que tú has comprado, mitad monje, mitad soldados, de los periodistas Pedro Saldinas y Pablo Lugas, con 30 testimonios de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Y obviamente ahí la cosa explota de otra manera, porque ya era un libro, ya era una investigación con más testimonios y comienza a salir en todos los medios de comunicación, no solamente del Perú, sino del mundo, el tema. O sea, eso en Perú se vuelve un bestseller, se vuelve un libro de mucha trascendencia. Sí, y además, mira, para que vean ustedes, mi lucha solitaria, que nadie me hacía caso, cuando salió el libro y se dieron cuenta de que si era verdad lo que yo estaba diciendo y que en realidad era mucho peor que lo que yo había dicho, me comenzaron a buscar y ahí me entrevistaban un promedio de 10 medios de comunicación por día, no solo peruanos, sino el extranjero, durante dos meses consecutivos. Eso terminó obviamente revictimizándome y ocasionándome una serie de problemas. Estuve con depresión clínica, estuve medicado y ya no pude continuar, pero el tema ha seguido y ha tenido sus altos y sus bajos y ahora estamos en esta nueva etapa. Bueno, en el año 2018 se hizo una investigación en el Congreso, que la logramos también con algunos congresistas, que dio un informe de 1.300 páginas de lo que había sucedido en el Soalicio y en otras organizaciones y bueno, han pasado muchísimas otras cosas, pero ahora estamos en la expulsión de Figari. Entonces eso es un poco para terminar la historia en la parte importante, porque creo que con esa lucha lo que hemos logrado es no hemos logrado justicia divina, porque Dios no existe, pero este es otro tema, es que no hemos logrado justicia vaticana, porque el Vaticano no va a hacer justicia consigo mismo. No hemos logrado justicia civil, porque tienen un poder político y un poder económico muy grande aquí en el Perú. Entonces hace siete años, ocho años hicimos una denuncia y ahí sigue dando vueltas. Quedó en lo efectivo, está muerta la denuncia. En lo judicial está muerta. Está ahí dormida, subiendo y bajando de fiscalías y juzgados hace siete años. Y lo que sí hemos logrado, y es ahí donde iba, es una justicia mediática o una justicia, digamos, del pueblo. La gente ahora entra a Google, pone Sodalicio y ya no lee lo que Figari y sus secuaces querían que se lea, sino que ahora lee lo que nosotros, los denunciantes, las víctimas, los sobrevivientes y los periodistas hemos conseguido que se sepan. Claro, y seguramente con eso, perdón, que digo que con eso, seguramente sus cuentas se deben de ver afectadas en alguna medida. Bueno, más que nada se ven afectadas sus cuentas en el sentido de la cantidad de personas, porque han salido muchísimos de Sodalicio y también muchísimos han dejado de entrar, porque ya se tienen miedo. Entonces en verdad han perdido muchísima gente, pero en cuanto a la economía, no, porque ellos tienen muchas empresas, tienen varios cementerios, tienen universidad, tienen colegios, tienen. O sea, no ya no dependen solo de donaciones y de diezmos, sino que ya tienen un aparato financiero propio. Hace un par de décadas que ya no dependen de donaciones y que han hecho negocios y de qué se han colgado para poder tener ese dinero del concordato. Entonces ellos no pagan impuestos porque se han agarrado al concordato diciendo que son empresas católicas y con eso hacen competencias leales, por ejemplo, a otros cementerios que sí tienen que pagar impuestos y cosas así. Tienen acciones en mineras, en líneas aéreas, en un montón de empresas. Entonces en verdad son multimillonarios y la espiritualidad les importa muy poco. Oye, hay una. A mí me llama la atención la violencia con la que se dirigen los seguidores o los que forman parte de esta sociedad de Sodalicio, porque tanto tú como otras personas y como Paola Hogás, como varios, han comentado que han sufrido amenazas de muerte, que han sufrido una especie de funa laboral. No les permiten trabajar. No los estamos hablando de que en la sociedad, a pesar de que estamos viendo este cambio como el que dices, de que ahora la gente hay una justicia social de alguna manera en la búsqueda de la verdad, de lo que ustedes han transmitido. Este al mismo tiempo se da esta esta crisis social que viven ustedes. Sí, todavía hoy. Sí, lo que sucede es que te voy a hablar de mi caso, porque no puedo hablar de otras personas. En mi caso, yo no puedo trabajar aquí en el Perú porque los que están a favor del Sodalicio, que son muchas personas, lo que nosotros llamamos aquí en el Perú, la DBA, que es la derecha bruta y achorada, que es la derecha más extrema, la derecha más de la DBA. y esas personas tienen dos partidos políticos que son muy poderosos. Uno es el Fujimorismo, Fuerza Popular, que es de los Fujimori, y otro que es Renovación Popular, que es el partido del actual alcalde de Lima y que ha sido candidato a la presidencia y parece que va a volver a ser candidato a la presidencia de Rafael López Aguiada. Yo he revelado en hilos en Twitter hace unos años, 2019 y 2021, que ambos partidos políticos son socios del Sodalicio en negocios y también socios políticos. Entonces, obviamente, los defienden desde el Congreso, tienen infiltrados en la Fiscalía, tienen infiltrados en el Poder Judicial y tienen mucho poder económico porque trabajan con los grandes donantes, los bancos, etcétera, de nuestro país. Entonces, obviamente, lo que sucede es que esas personas me ven a mí como el loquito que quiere destruir la Iglesia Católica y que por eso ha comenzado toda esta campaña y los que están a favor mío me dicen, bueno, sí, Escardo es un buen tipo y para algunos es un héroe, cosas que yo no me creo, pero andan diciendo por ahí que para uno es que son estos y esos otros. Pero claro, como él ha sufrido violencia sexual, entonces debe tener un montón de problemas para relacionarse con las personas y debe ser como difícil trabajar con él. Entonces, creo que mejor no hay nomás y que siguen su lucha. Entonces, tengo ese problema que de los lados me estigmatizan de formas diferentes y tengo que buscar trabajo fuera del Perú. Ahora, afortunadamente, hay estos medios. Entonces, ese es un grave problema y como sí, hay mucha violencia de los seguidores de estos partidos políticos que están vinculados al sodelicio, hay mucha violencia de parte de estos mismos políticos desde el Congreso, desde el Poder Judicial, nos revictimizan, no avanzan las investigaciones en la Fiscalía también y lo que sucedió con Paola y Pedro fue que el cura, el ex arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Guren, que recientemente ha sido renunciado por el Vaticano. Sí, muy recientemente, en abril de este año en particular. Él querelló a ambos por difamación. En el Perú no hay cárcel por difamación. La pena máxima es tres años o cuatro años que no es pena efectiva. Ajá, en su peso. Y el sentenciado, el único sentenciado en el caso sodelicio es Pedro Salinas, el autor del libro, el investigador. Qué vergüenza. Es el único sentenciado. Entonces, eso es lo que está pasando. Guau. Bobby. Sí, aunque qué terrible que más que hacerse justicia va hacia atrás ese tren. Lo que hemos lo que hemos visto muchas veces en el podcast es que este tipo de organizaciones sectarias sacan su poder de sus adeptos y de la lealtad que que pueden obtener de ellos de lo que estuve leyendo es que la propuesta hacia los adeptos del sodelicio era que se podía alcanzar la santidad por medio de estas actividades. Entonces, ¿cómo es el mensaje que se le da a quien va llegando? ¿Cómo es que hacen ellos para obtener esta lealtad de quien forma parte? Sí, bueno, lo que sucedió en mi caso y sucedió en muchos otros casos que conozco es que nos entraban a nuestros colegios enseñar religión o enseñar filosofía o lógica o algo desde sexto grado de primaria o primero de secundaria muy chicos que es la edad perfecta para encontrar el conflicto de los chicos con las familias su propia búsqueda de identidad etcétera. Entonces, ellos lo que hacían era decirles a los chicos mira, tus padres y la sociedad y todo eso te quieren alejar de tu verdadera vocación que es el plan de Dios y te comenzaban a llevar a comer y te iban al cine y te iban a jugar bowling y te iban a hacer un montón de cosas entonces tú eras como amigo de ellos y ellos te daban un refugio que no tenías en tu casa y te entendían te aconsejaban te explicaban las cosas y te ponían contra tu familia entonces tú adoptabas a esas personas como tú nueva familia a medida que ibas avanzando y tu seguridad emocional y tu búsqueda de identidad se anexaba a todo lo que ellos iban diciendo entonces ellos iban lavándote el cerebro para forjar tu identidad y la identidad era una identidad sodálite entonces al hacer eso esa manipulación lleva a que te comiencen a decir frases como el que obedece nunca se equivoca a la ley varias veces que terror de frase entonces cuando ya entras a vivir en comunidad o desde antes tú solamente los obedeces lo que ellos te digan ya no son consejos sino que son el camino elegido por Dios que ellos están transmitiendo porque ellos son los representantes de Figari que es el representante directo de Dios tú no hacías las cosas por Dios tú no hacías las cosas por Jesús tú hacías las cosas por Figari una vez que Figari fue a la casa de San Bartolo donde yo vivía a una de las comunidades él nos dijo estábamos sentados en la sala era muy violento gritaba insultaba y nos dijo ustedes y siempre usaba malas palabras y nos insultaba si ustedes son unos cobardes no voy a decir aquí porque si no les desponetizan no pasa nada no te preocupes vos date con todo que lo que menos nos importa es eso ok entonces estaba respetando eso no te preocupes él le decía ustedes rosquetes cabros por qué si yo les digo que se tiren de cabeza contra una piedra del muelle que está al frente ustedes lo harían por mí así gritando y nosotros no sabíamos si decirles sí o no porque si le decíamos sí entonces él de repente hacía que vayamos y nos tiremos de cabeza a la piedra y si decíamos no nos iba a decir que somos unos cobardes cabros no sé qué y todos nos quedamos callados y él dijo ven ustedes son unos cabros porque por ejemplo si escribaba la guerra les dijera a los del opus que hagan eso ellos irían corriendo y se tirarían de cabeza al muelle o sea ese tipo de cosas tenían y cuando te conocía de chico cuando me conocí a mí a los 13 años te miraba y miraba tus ojos y te decía que había visto que tenías la M de María en el ojo o que tenían la espada flamígera que era el símbolo de su alicio en el ojo claro entonces tenía ese tipo de cosas que te hacían sentir como que tenía poderes sobrenaturales que había elegido como una especie dale vos dale vos dale vos dale vos me interesó mucho eso cuando lo vi en el documental cuando lo hablaron porque esta parte uno pensaría cuando escucha esto estos testimonios de las personas que comparten junto a ti en ese documental este que es propio de este personaje que es propio de este de este grupo católico y es y la verdad es que cuando lo ves en perspectiva cuando ves por fuera te das cuenta que cuando alguien decide entrar a un seminario cuando alguien decide formar parte de algo así la gente que está fuera la gente que es creyente que está fuera que es que está muy apegada a la iglesia comienza a hacer ese tipo de cosas sin siquiera formar parte de esa de ese lugar donde vas comienzan a decirte que tú eres el elegido por dios que tú tienes tal marca que tú este te ganaste tal cosa para que pudieras ir que que todo lo que está pasando en tu vida se ha combinado porque tú eres el elegido esta parte de hacerte lo que decías tú ese orgasmo espiritual en tu cabeza de 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 soy yo el que dios está viendo eso no no sólo es propio de personas manipuladoras como él sino de toda una comunidad y cuando lo ves así te das cuenta que del alcance el alcance de de adoctrinamiento que tiene no permíteme justamente a raíz de lo que tú has dicho contar una anécdota yo había ya vivía ya vivía en comunidad del primer año y ahí teníamos que estudiar mucho para un examen que era fin de año que se llamaba el examen de probando y después de ese examen que era con el jurado que estaba integrado por figar y por cuatro más él salió y yo estaba en ese proceso en que me quería ir había estado unos meses que hablaba con el superior de la casa que me quería ir que ya no quería estar ahí etcétera etcétera y obviamente me forzaban de distintas formas hasta que me quedara y él salió y me dijo un montón de cosas pero en un momento me dijo quiero decirte algo que es solo para ti entonces yo me quedé así como wow o sea figar y me decir algo que es solo para ti me va a hablar solo a mí y me dijo nosotros estamos pensando ya abrir la primera casa del sodalicio en el Vaticano y yo he pensado en ti para que vayas a abrir la casa entonces ahí está la del elegido que le dice a otro que es elegido entonces era como wow pero después me enteré que eso se lo decía a todas las personas que se querían ir para manipularlas y cuando todos son elegidos nadie lo es empezando por el que dice que es elegido exactamente totalmente yo quiero irme un segundo antes de de entrar en la cuestión puntual de la expulsión de figar y todo yo quiero detenerme en eso que vos ya mencionaste dos veces que es lo que ocurrió en abril con el arzobispo de Piura llamado José Antonio Eguren Anselmi Eguren Anselmi de acuerdo con lo que dice por ejemplo Pedro Sarabia el autor que vos decís que es el único condenado por el caso del sodalicio Salinas perdón Pedro Salinas me corrijo Pedro Salinas probablemente también es una de las personas a las que se debería investigar por los delitos cometidos por el sodalicio ¿no? entonces cuando el Vaticano lo expulsa en realidad lo que hace es no lo expulsa de nada porque lo saca de ese cargo tan visible pero sigue siendo arzobispo emérito los arzobispos son los obispos eméritos para quien no lo sabe son quienes mantienen ese rasgo rango de arzobispo pero no tienen a su cargo una diócesis entonces lejos de haberlo castigado porque el Vaticano y Bergoglio muestra como incluso los diarios favorables dicen que tiene que ver con que Bergoglio está cansado del sodalicio y todo pero en realidad el castigo es muy liviano y es hasta sacarlo del ojo público y resguardarlo si uno lo quiere ver de otra forma a este hombre entonces como bien decís vos si la investigación no prosigue lo que el Vaticano hizo al sacarlo de arzobispo es salvarlo porque lo sacó del ojo público este señor entonces hasta donde vos crees extendiéndolo a esto que no se está haciendo lo mismo con Figari lo que yo he dicho en un tweet hace un par de días es que no ha habido justicia para las víctimas del sodalicio lo que ha hecho la iglesia católica es dar el siguiente mensaje es el sodalicio es una buena organización nosotros apoyamos al sodalicio queremos que el sodalicio se limpie por eso sacamos al malo que es Figari él es la manzana podrida lo expulsamos y así el sodalicio sigue siendo una buena y bonita organización que nosotros vamos a apoyar por los siglos de los siglos amén eso es lo que ha dicho con esta expulsión ahora ¿qué es lo que pasó con Aguren? Aguren lo invitaron a renunciar obviamente no dijeron eso sino que aceptaron su renuncia antes de tiempo y les cuento que en la denuncia que yo hice junto con otros cuatro sobrevivientes del sodalicio ante la fiscalía yo incluía a José a José Antonio Aguren al arzobispo lo incluí porque él fue como les dije uno de mis agresores físicos y psicológicos claro y la fiscal que vio ese caso lo primero que dijo fue ¿cómo vamos a meter a un obispo en una denuncia? y lo sacó no eso fue lo que dijo Dios qué difícil entonces es lo mismo que yo dije también lo que estás diciendo tú es lo mismo que yo dije cuando sacaron Aguren lo mandó a su casa está viviendo en una comunidad del sodalicio en esa comunidad del sodalicio hay jóvenes y adolescentes ¿no? entonces ¿qué nos garantiza que él no está haciendo lo mismo? además él es él no tiene denuncias de abuso sexual directamente pero sí tiene una carga inmensa de denuncias de encubrimiento porque él sabía de lo que estaba pasando por décadas ¿no? entonces fíjense él está ahí libre está suelto en plaza puede ir donde quiera puede estar con los chicos y los hijos y las hijas de quien quiera ¿no? y pueden cubrir a cualquier otro abusador como lo ha estado haciendo por décadas y también hay que agregar algo perdón antes antes de dejar a ustedes para la siguiente pregunta hay que agregar algo que es importantísimo no está tan claro porque como le aceptaron la renuncia no es que hubo un proceso de que Aeguren se lo expulse ni siquiera por la cuestión de los abusos sexuales porque en el medio en la ciudad de Piura el sodalicio estaba participando con una organización criminal de robo de tierras a los campesinos para dárselas a empresas del sodalicio para explotarlas entonces eso que se llamó la organización criminal Gran Cruz que ocurría bajo su mirada también explotó en una denuncia muy fuerte con lo cual no podemos saber si en realidad el Vaticano no se lo saca encima por los abusos que estaban cometiendo las empresas del sodalicio y ahí vamos de vuelta a la plata al dinero entonces ni siquiera está tan claro si el cinismo del Vaticano a ver si está claro y te digo por qué porque sale Eguren de Piura y creo que a la semana o a las dos semanas Bergoglio graba en el celular de alguien en el Vaticano un mensaje para los comuneros no para las víctimas no para los y le manda y sale en las redes sociales Bergoglio hablando un celular a los comuneros de Piura diciéndoles no dejen que les roben sus tierras ese es el único mensaje que da él con respecto a la salida de Eguren así que está clarísimo nuevamente por dónde va el dinero en el decreto que expulsa a Figari de la semana pasada no hay una sola mención a las víctimas como no la ha habido antes y los dos artículos del código de derecho canónico que se usan no tienen que ver con abuso o violencia sexual sino con temas de proteger a la iglesia y proteger a los fieles pero no directamente con abuso o violencia sexual entonces nunca el Vaticano en el caso del sodalicio en ninguno de los casos ha mencionado a las víctimas es más en una sentencia la primera hace unos años a Figari que fue una vergüenza a las víctimas de Figari y lo pueden buscar está en internet las llamaron cómplices a las víctimas de Figari los llamaron cómplices el Vaticano entonces fíjense por dónde van estas cosas pero qué nos podemos esperar lo que estás hablando de la forma en la que se ha llevado desde la primera denuncia la tuya que se hizo pública en 2000 es el tratamiento que se le ha dado a todo esto de dejar a la institución intocada a la sociedad a la asociación intocada y decir este es un perro y hay que sacarlo pero tampoco hay que hacerle tanto daño es lo mismo que hicieron con Maciel y los legionarios es exactamente lo mismo y ojo si la denuncia fue la primera la primera llamada de atención que fue la tuya en la revista en 2000 todavía estaba Juan Pablo II porque Juan Pablo se muere en 2005 y el que está en Doctrina de la Fe es Ratzinger o sea que Ratzinger también se enteró de esa denuncia y luego fue Papa y le valió madre porque son 20 24 años y te agrego algo más cuando sale el libro en el 2015 ya está Bergoglio de Papa porque la suma en el 2013 a eso voy a que la cadena lo que nos indica es la protección sistemática de pederastas que siempre estamos hablando en herejes o sea esto es el modus operandi de la iglesia católica y quiero dejarlo claro porque la gente que nos escucha muchas veces sigue pensando que son casos aislados o que al final no sé se dan el fondo de la iglesia católica es bueno y bueno aquí está otra vez todo el camino toda la cadenita es la misma parece burla que usen siempre hasta el mismo mensaje de solo son unas manzanas podridas parece burla yo te puedo agregar algo de eso lo que está podrido es el árbol desde la raíz totalmente y no tiene remedio solo lo único que queda es talarlo pero te puedo agregar algo no es solo protección Ale es en un punto impulso es subsidio a los abusadores porque en el caso de Figari el Vaticano podría alegar demencia la iglesia podría alegar demencia respecto de Maciel porque de Maciel no se conocieron casos de abuso antes de que él organizara los legionarios de Cristo de Figari sí cuando Figari antes del seminario de Maciel bueno pero él ya estaba en el seminario ya era parte de la iglesia pero no haya formado la legionaria Figari cuando cuando organiza el sodalicio ya tenía abusos a menores es decir la iglesia le permite organizar una institución dentro de la iglesia a un violador de menores es es decirle vos armalo que vas a estar más protegido adentro de la iglesia que afuera como abusador de menores eso es lo que se le está diciendo a otros abusadores de menores que siempre van a tener un lugar en la iglesia eso es lo que se les dice con estas cosas no es solo protección posterior es impulso para meterse en la iglesia es no te preocupes te gustan los menores de edad te gusta la violencia hacete sacerdote o metete como laico consagrado que acá vas a estar protegido ese es el mensaje que da la iglesia con estas cosas si lo es es el mismo es el mismo exactamente para mi que el de Maciel porque cuando Maciel va a la casa de su tío al retiro aquel que llama que murió de muerte natural que murió de muerte super legítima te acuerdas que llama a los niños para hacer una reunión y la madre y lo acusan de haber tocado niños o haber se involucrado y lo corren de ahí y se va con el otro tío entonces este güey también tenían es la misma estoy reforzando lo que dijiste es el mismo tratamiento aquí te protegemos de tus pendejadas tú dale que es lo que me hace pensar que GES tiene razón en pensar que no la tendencia es a que no va a haber justicia porque es lo mismo que ha pasado en los otros casos es muy importante lo que estás diciendo porque también haciendo un poco referencia a lo que decíamos antes del casi argentino que tengo yo dentro siempre tengo la razón entonces entonces mira les cuento algo efectivamente Figari no se sabía pero sí luego se descubrió que tenía también casos de abuso sexual previos él lo que hacía antes de haber fundado el sodalicio él tenía la casa de San Bartolo que era la casa que después se convirtió en un centro de formación del sodalicio y se llevaba a chicos que estaban porque Figari no era un pederasta Figari le gustaban los adolescentes entonces él se llevaba a chicos que estaban en cuarto quinto de secundaria todo el verano a la casa que son tres meses a la casa de San Bartolo para una especie de retiro pedagógico donde les enseñaba para los preparaba para la universidad para que pudieran dar el examen en la universidad y ahí es donde surgen algunas víctimas que han declarado después cuando ya se supe se supo lo del sodalicio ok claro entonces eso podría ser una excusa si es que el Vaticano la digamos prueba eso por eso es una excusa para decir que el sodalicio no tiene un carisma más fundacional que ese es el requisito para que acepten una organización dentro de la iglesia católica y con eso podrían suprimirlos pero de ahí a que prueben eso de ahí que lo quieran probar yo creo que van a tener que esperar hasta que consigan la plata el dinero saber dónde está y tenerlo en sus manos para ir recién decir bueno vamos ahora a cerrar el sodalicio y nosotros nos quedamos con toda la plata claro creo que lo están esperando si 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 totalmente se la van a hacer intervenir por alguna otra orden que pueda administrar los bienes y ahí la van a suprimir seguramente ellos están poniendo como excusa que me parece muy inteligente porque claro la iglesia no es torpe no es muy inteligente para hacer estas cosas están poniendo como excusa que quieren tener el dinero y todo eso para luego poder reparar a las víctimas porque si no si no hay dinero y si no hay propiedades no pueden reparar a las víctimas pero enséñenme algún caso en que eso haya sucedido que haya reparado a las víctimas además ese entendimiento tan poco empático de la reparación como hay que darles un dinero claro eso ya muestra que no entienden para nada que es lo que pasa con una víctima no bueno y un lugar en el cielo vos no entendiste todo o sea un lugar en el cielo eso está por sentado pues eso ya no hay ni que decirlo eso ya por el solo hecho de haber denunciado ya tenemos un lugar en el cielo entonces eso ya está por sentado pero el problema es con quienes van a ser los vecinos no sé si conviene el cielo a la iglesia no le interesa mucho a la iglesia le interesa el dinero entonces por ahí va totalmente y han muerto papas por eso no sorprendería a nadie no sorprendería a nadie Ale ay cabrón a mí me gustaría mucho hablar un poco más de San Bartolo porque esta este lugar en el que habla GES en donde se reúne con 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 muchachos con adolescentes para sacarlos ¿no? sacarlos de su de su de su este pues de su estatus normal de su núcleo familiar de su amistad de su familia también está repetido en muchas en muchas formas en muchos lugares seminarios este apostólicas en fin en México a menos de las que yo conozco porque me llamó mucho la atención que una de las víctimas habla en el documental diciendo que retenían las cartas que le mandaba el papá y las que él le mandaba a su papá esto le pasó a un amigo mío con los legionarios ellos lo hacen entonces esta parte de de solo me tienes a mí no hay nadie preocupándose por ti tanto que no llega a tu correspondencia tanto que que no están no nadie viene a visitarte soy solo yo entonces me llama mucho la atención la parte que él dice y luego estás parado en un lugar donde volteas a tu derecha volteas a tu izquierda y lo único que hay es gente de la comunidad en la que estás estás solo y en ese momento que estás solo es el es el momento propicio para que las personas que quieren manipularte este se acerquen como corderos para decirte me tienes a mí y creo que esa parte híjole es es este es una de las que a mí en lo personal más me dolieron y la que veo que se refleja en la cara de las víctimas de las manos que hablan eso que es como está ahí todo no la manipulación la traición la el abandono el el de todo está todo metido ahí del abuso psicológico todo está ahí metido a partir de ahí todo puede crecer si cuando mi madre fue a visitarme un par de veces a San Bartolo que está a bastantes kilómetros de Lima y es toma más o menos unos 45 minutos a una hora llegar por la carretera ese es el lugar perdón donde están los relatos de que los hacen levantar muy temprano para tirarse al mar a veces a veces con una piedra y que tienen que llegar a una isla es ese mismo lugar eso lo conté yo en mis columnas sí y cuando veían que mi mamá porque se veía desde lejos porque es una bajada entonces tenían que venir como caminando y entonces cuando veían que venía mi mamá me llevaban al baño y me daban me acuerdo un asterix que les gustaba tener a ellos un asterix este cómic francés y me metían al baño y le decían a mi mamá que yo no estaba aunque me había ido a Lima entonces ella se tenía que regresar y así es cierto el que cuenta esto de las cartas es Pedro Salinas el autor del libro le hicieron eso con su padre que él no tenía una buena relación con su padre y más bien trató de forjarla a través de las cartas cuando estaba en el sodalicio y después regresó cuando se salió de el sodalicio a visitar a su padre que estaba muriendo en Colombia y su padre le dijo tú nunca me escribiste y Pedro le dijo tú nunca me escribiste a mí y después se dieron cuenta de que les habían estado bloqueando las cartas entonces eso eso pasaba con con todos de alguna manera a esa es a la persona que la justicia condenó por quereza en Perú no hay que dejar de lado eso no a la persona que sufrió eso porque no es solo un periodista que investigó es una víctima estamos medio justo de tiempo yo te quiero hacer una pregunta que me parece importante para entender de acá en adelante ya sabemos todos compartimos tu sospecha de que esto va a quedar en una lavada de cara de marketing ¿qué están haciendo vos desde tus fundaciones? recordemos la red de sobrevivientes Perú el movimiento de valientes Latinoamérica y el Caribe ¿qué están haciendo los autores? ¿qué están haciendo otros grupos? ¿y qué pueden hacer? ¿y qué podemos hacer? ¿y qué puede hacer el público? ¿y cómo se están moviendo? para que no sea así para que esto no vuelva a quedar en la nada para que esto tenga trascendencia tenga importancia y el sodalicio en lo que depende de la sociedad civil alguna vez pague por sus crímenes bueno yo como les conté estuve en mi lucha solo durante 15 años hasta que salió el libro y de ahí ya como que las cosas cambiaron porque se supo que en verdad lo que yo decía era cierto incluso era peor pero yo siempre estuve con una lucha solitaria yo nunca estuve con organizaciones nada y hace un par de años más o menos dije bueno ya me estoy volviendo viejo estoy con problemas de salud etc entonces quisiera dejar algo que esté más allá de mí entonces abrí la red de sobrevivientes Perú hay redes de sobrevivientes en varios países hay en Argentina y en Chile hay varios sitios y a raíz de eso fue que conozco a otras redes y conozco a otros activistas y conozco luego a Brisa Angulo que es una activista es un símbolo de la lucha ella no es víctima de violencia sexual eclesial sino que ella es víctima de violencia sexual incestuosa de un primo creo a los 15 años y ella lo que hizo fue como ella es boliviana el estado boliviano no la atendió en su caso ella se fue a la contra norteamericana de derechos humanos y demandó al estado boliviano y le ganó la demanda al estado boliviano y eso generó una sentencia que no solamente es obligatoria para el estado boliviano sino para los 23 países firmantes del pacto de San José incluido el Perú y esto nos puso en contacto para ver si es que esa sentencia se podía aplicar en el Perú y yo comencé a trabajar con ella y luego fundamos con 15 perdón con 18 sobrevivientes de distintos tipos de violencia sexual en 15 países de Latinoamérica y del Caribe el movimiento de valientes Latinoamérica y del Caribe en cual ahora soy vicepresidente entonces ya no solamente es el tema del sodalicio en el Perú en donde me enfoco sino que ahora se ha expandido a todo tipo de violencia física psicológica espiritual y sexual en entornos eclesiales en el Perú a través de mi organización en Perú las redes orientes Perú y todo tipo de violencia sexual en toda Latinoamérica y el Caribe entonces estamos trabajando en eso queremos cambiar leyes queremos cambiar políticas de estado queremos dar acceso a la justicia a las a las víctimas queremos que haya una reparación integral para las víctimas que no es solamente darles un dinero sino que es volverlas a poner dentro de la sociedad para que puedan trabajar para que puedan desarrollar una vida medianamente normal después del daño que han sufrido queremos prevención también queremos capacitación de las autoridades y los agentes que ven directamente los casos de violencia sexual y que normalmente revictimizan a las víctimas no queremos que las revictimizen queremos capacitarlos entonces estamos haciendo un montón de cosas un montón de proyectos para poder transformar esto y en macro queremos que esto llueva para que con ese mismo esfuerzo que podríamos dedicarle a una persona o a dos podamos lograr algo que beneficia a miles de personas claro está buenísimo y justo relacionado con el tema pues esto es lo que nos cuentas pues es más específico al caso pero muchas veces nos han preguntado acá en el podcast por los temas que tocamos si alguno de nuestros escuchas tiene algún familiar un amigo que ha sido captado por una organización sectaria la pregunta que nos hacen es que pueden hacer ellos para apoyarlos si bueno esa es una buena pregunta porque a veces piensan que hay que ir y hay que decirles y hay que como hacerles la como decimos acá en el Perú hacerles la bronca y mi consejo más bien es todo lo contrario acérquense a ellos traten de escucharlos traten de que se sientan escuchados porque ellos se alejan de la familia porque no los escuchan y en el otro lado si los escuchan si ustedes los comienzan a escuchar puede ser que demore un tiempo pero van a comenzar tal vez a darse cuenta de que los de afuera no son tan malos como les dicen los de adentro no son los demonios como los dicen los de adentro y eso fue lo que me pasó a mí no solamente en la iglesia católica sino también yo he sido parte de los Hare Krishna durante muchos años y después entendí que la gente de afuera no era lo que nos decían en las religiones entonces eso es muy importante acérquense sean amigos busquen a los líderes de los grupos y traten de entender qué es lo que está pasando y comiencen como a descubrir eso va a mantenerlos cerca de sus de sus familiares y no los va a alejar y ellos van a buscar refugio allá y además eso les da también la tranquilidad que ellos de repente no la saben en ese momento no la conocen de que si comienzan a dudar y que se quieren ir van a tener a dónde ir porque a mí por ejemplo me pasó que me peleé con mis padres me peleé con todo el mundo y cuando me quise escapar no sabía a dónde iba a ir tenía 19 años y no sabía a dónde iba a ir a dormir esa noche claro no sabía si me iba a recibir mis padres amorosa abusiva muchas veces quien es abusado no tiene a dónde ir y por eso continúa en esa relación y más bien este si si quiere si son víctimas de violencia sexual o física o psicológica en entornos eclesiales aquí en el Perú mi organización está ahí puede encontrarla en internet está en la web sobrevivientes.p y también tenemos en las redes sociales sobrevive Perú ahí los podemos atender tenemos psicólogos tenemos también puedes ayudarlos en temas legales y si es en Latinoamérica tenemos el movimiento de valientes Latinoamérica y el Caribe tenemos embajador en México tenemos embajador en Argentina tenemos embajador en 15 países de Latinoamérica pueden buscarnos también como Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe y los podemos ayudar en esos temas ahora nos pasas las ligas y las ponemos en la descripción del episodio para que sean fáciles de encontrar alguna otra cosa que te gustaría agregar sobre la organización sobre Figari sobre lo que tú quieras del futuro del caso sobre lo que quieras a modo de conclusión porque ya estamos sobre el tiempo así te liberamos si si en verdad me encanta el programa y me gustaría quedarme un par de horas más pero volverás no te preocupes que volverás hablaremos de otro tema aparte mira te voy a decir una cosa tenemos en el line up de próximos episodios hace rato Alohare Krishna así que no te preocupes que vas a ya te tomé nota yo ya tomé nota de producción para quien viene de invitado Alohare Krishna con ellos tuve una experiencia un poquito distinta y tengo cariño por muchas personas de ahí pero obviamente es una religión y también muchos lo ven como una cesta y también tengo mis opiniones muy claras sobre eso listo me encanta ya está ya te tenemos anotado pero el peinado viene de ahí además no sé si el estudio sea de ese caso tú lo que estás tratando de hacer es imitar a Matt de la Patti no estaría mal no estaría mal pero alguna a modo de conclusión de todo esto de qué esperas de qué de qué pensás de bueno lo que vos quieras decir para cerrar sí bueno les agradezco muchísimo la oportunidad a pesar de ser un tema bastante difícil y re victimizante lo he pasado muy bien y estoy muy contento de la forma en que ustedes han tratado el tema y lo que quisiera decirles a ustedes y a los que nos están escuchando en este momento es que a veces creemos que una persona cae en una secta o en una religión digamos en la parte digamos más negativa de una religión porque tiene alguna deficiencia emocional tiene algún problema cognitivo tiene algún problema relacional tiene falta de confianza tiene problemas con sus padres muchas cosas que nosotros ponemos como excusa y lo que normalmente pasa es que las personas dicen yo no soy así no entonces a mí no me va a pasar claro entonces se pierde la empatía no y es como una especie de superioridad no yo no soy como ellos pero en realidad los estudios han demostrado que cualquier persona en cualquier situación es proclive a caer en las manos de manipuladores religiosos o sectarios no entonces no crean que ustedes no van a caer no crean que sus hijos no van a caer no crean que yo le di una buena educación a mi hijo entonces él se va a dar cuenta no no nadie está libre nadie nadie entonces lo único que les pido a los a los que nos están escuchando es que no asuman cosas sobre las víctimas de violencia sexual en sectas o en religiones no asuman pregunten por qué no digan yo si me hubiera tocado le hubiera metido una patada en las bolas y hubiera salido corriendo no tú no sabes qué hubiera pasado en tu caso si hubieras estado manipulado desde sexto grado de primaria hasta cuarto quinto de secundaria donde se dio el abuso no sabes qué hubiera pasado contigo no sabes dónde ha estado tu mente no no sabes dónde puede estar la mente de tu hijo no sabes dónde puede estar la mente de tu padre de nadie entonces seamos muy precavidos estemos siempre alertas porque los más dulces los más puros los más limpios los más lindos pueden ser los más monstruosos del mundo y eso hay que tener muy en claro eso no significa que ahora vamos a comenzar a desconfiar de todos los curas y de todas las monjas y de todos los religiosos que veamos en el camino pero sí estemos muy atentos porque ellos se han dedicado por décadas y algunos por siglos a perfeccionar el arte de la manipulación y nadie está libre no se crean superiores todos podemos ser víctimas y a los que han sido víctimas yo no les pido que hablen porque no puedo decirles a todos que hagan lo mismo que yo hice yo lo único que les digo es que si quieren hablar con alguien yo estoy aquí habíamos muchísimos en distintos países que los podemos escuchar que podemos guardar su secreto que podemos ayudarlos a superar esta situación por la que han pasado y que les ha dañado la vida eso la vida no acaba cuando pasan estas cosas a veces pensamos y nosotros que somos víctimas sobrevivientes hemos querido terminar con nuestras vidas muchas veces entonces no están solos nos tienen a nosotros deberíamos nosotros todos tener al Estado debíamos todos tener a la sociedad pero no los tenemos pero si nos tenemos entre nosotros si nos tenemos los sobrevivientes y las víctimas entre nosotros para sanarnos sanando a otros entonces por favor recurran a alguien que sabe del tema recurran a alguien que ha pasado por eso es la única persona que los va a poder entender y que va a poder saber qué es lo que necesitan hacer excelente 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 agradeciendo a nosotros yo le quiero agradecer a GES porque empezamos a investigar este tema con muy poco tiempo a partir de que salió la noticia algo que no hacemos habitualmente de hecho teníamos otro programa ya estudiado para grabar el día de hoy y nos contestaste con muy poquitísimo tiempo y con muy buena predisposición para estar acá y eso lo valoramos enormemente no es habitual así que muchas gracias y quiero agradecerle especialmente a Alejandro Durán que desempolvó su magia histórica que prácticamente ha hecho que herejes sea herejes de traer invitados porque dice voy a traer a tal invitado y lo trae cuando parece que es imposible el Messi de los invitados cuidado 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 que esa es una característica de un manipulador ¿cuántos años en el seminario tenías que aprender? estuvo en el seminario para algo le tenía que servir pero de verdad hace mucho que no hacías tu truco de magia y te lo agradezco porque el capítulo que salió hoy es infinitamente no puedo ponerme a pensar lo superior que es a lo que hubiera sido si lo estudiábamos solos así que quiero hacer público agradecerte Ale porque es tu mérito y agradecerle a GES que esté acá y agradecerle a todos los herejes que se suscriben al Patreon de herejes porque tiene una cantidad de material gigantesco casi 300 documentos entre videos audios los materiales de Caro Hernández Solís los materiales de Larva hay de todo de todos dos contenidos que subimos por semana así que no se lo pueden perder suscríbanse al Patreon desde 5 dólares nos ayudan un montón y muy pronto yo creo que esta semana estamos lanzando si estamos lanzando las suscripciones de YouTube para el que porque sabemos que hay gente que le resulta más cómodo tener el contenido en YouTube esta semana estamos lanzando el contenido en YouTube para quienes prefieren tener eso a Patreon va a haber algunas diferencias y otras similitudes así que esperen novedades en nuestras redes estas semanas y suscríbanse a Condenados 12 episodios de 12 personas que han sido condenadas por la iglesia católica por pensar diferente por estudiar por investigar en fin por tener una mente liberal y un pensamiento crítico es exclusivo de Podimo va a ser para siempre exclusivo de Podimo así que tienen 15 días gratis con el enlace que está en la descripción de este episodio suscríbanse a Condenados queremos ser el podcast más escuchado porque acá viene el argentino y me va a apoyar el peruano argentino que tenemos acá queremos ser el podcast más escuchado de Podimo en Podimo podemos lograrlo así que suscríbanse 15 días gratis con el enlace y ya saben que pueden adquirir cualquier mercancía de herejes el podcast en chunchos.mx vayan dense una vuelta y después de ver la serie de Podimo o viendo la serie de Podimo devístanse de herejes el podcast eso y escuchen café con tachas también café con tachas cuáles son cuáles son tus redes donde te pueden contar la gente si tienes algún otro proyecto del que te gustaría platicarnos es tu momento bueno primero este yo soy hereje hace mucho tiempo no es más como le conté a Ale en la conversación que tuvimos ayer creo para prepararnos un poco lo de y yo fui el primero en presentar mis solicitudes como unión formal a la iglesia católica en el año 2004 considerándome en una carta como un hereje y como apóstata y eso luego se convirtió en el trámite de apostasía que ustedes conocen y que han hecho ahora cientos de miles de personas eso lo hice primero yo en el año 2004 wow muy bien felicitaciones por eso has llevado a mucha gente eso es una de las cosas de las que me siento muy contento y bueno yo los animo a bueno seguir viendo este podcast tan bueno y también me pueden encontrar en mis redes sociales me encuentran como GES así como está escrito ahí creo que se ve en la pantalla GES que es J-E-E-S sorcismo GES sorcismo ese es mi usuario de Twitter y también lo encuentran en Instagram pero en Instagram hubo un problema con la cuenta original y la O la tuve que cambiar por un cero entonces es GES sorcismo y con razón yo no te encontré pero igual me pueden encontrar como GES es muy fácil como José Enrique Cardó esas son las en realidad Twitter es donde más me muevo es donde más he conseguido cosas mi activismo está muy centrado en Twitter ahora X entonces ahí me puedo encontrar como GES sorcismo y bueno y también en las redes de en las redes de la red de sobrevivientes Perú que es en Twitter es sobrevive guión bajo Perú arroba sobrevive guión bajo Perú y en la del movimiento de valientes latinoamerica el caribe que es en las todas las redes sociales es arroba valientes latam valientes latam ahí puede encontrarnos siempre perfecto ok y a nosotros Roberta a nosotros nos encuentran en todos lados como Ereges el podcast estamos en Twitter estamos en Facebook en TikTok en Instagram y aquí estos dos viejos abogados los encuentra como vasco.erege corsario.erege también encuentra como voy.erege y ya vámonos porque este fue otro domingo de no ir a misa escuchar Ereges tu podcast adiós bye chao gracias chao 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 chao